y para empezar este viaje primero tenemos que comer muy bien verdad me son muy bien y aquí empezamos este viaje rumbo así a oklahoma city con estas niñas tan hermosas angelic y angelic y miren los bien comoditos aquí vamos rumbo a la altura de buffalo texas como podrán ver está congelado todo vamos hacia la nieve hacia donde quieren estos niños llegamos aquí a donde tanto les gusta para bukis eso no jala esta niña que le encantan los dulces qué onda ahora de como 30 minutos porque a esta pepe a ver qué a lo mejor si a lo mejor me voy a estar oye, nada más si paso, paso a verlos como una hora y ya me voy porque que ahorita ay, hijo de su no me digas eso no estoy tratando de hacer eso yo ando con mis hijos para tu sola que es eso, ah, para la birra y Mason quiere ir a comer Mason, vas a agarrar comida no eso, eso no es comida Angelina, tu no vas a vas a vomitar anda agarrando chips es tu mamá es tu mamá con la que estoy hablando a México a México no, 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 no está nevando bastante está nevando bastante es tu mamá es tu mamá assiste falques 궁금 es tu mamá es tu mamá y así y así mientras puedo levantar así Estamos a 3 grados centígrados Fahrenheit, perdón Y ella quiere jugar a la nieve Y yo muriéndome de frío Vamos por un café, bebé Vamos por un café, bebé Aquí continuamos nuestro camino En busca de un parque Para que vayan a jugar a la nieve Estos pequeños chicuelos Aquí andamos en busca de un parque Para que jueguen estos niños Que quieren jugar en la nieve En la nieve, aquí en Oklahoma City Aquí vamos Y creo que ya lo Lo encontramos por fin Aquí estamos en Oklahoma Angelique, Angelique y Mason bien contentos Miren, miren Angelique Angelique allá tirada Mirenla, allá está tirada en la nieve Haciendo su angelito Mirenla Qué bárbara eres, niña Dice que no hacía frío el Mason Pues no se caen, porque estamos jalados del piso Mason, deja de tomar sus tenis Agárralo aquí Córrele, córrele, córrele para que no tengan frío 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 aquí ubicado por el down town aquí en oklahoma miren qué bonito mira esto y aquí me agarró desprevenido angelín me pegó y ahora otra vez mira la agua está congelada mira como andan los patos abajo está bien frio está bien congelada la agua y mis dedos también ah como lo pueden ver aquí nos estamos congelando a 3 grados en tigras donde más que ellos querían salir a jugar y pues yo también de por complacer a mis hijos para el que vaya a decir algo mucho frío mucho frío que dijiste que no ha sido frío verdad tienes frío verdad me hizo tienes bastante frío mi hijo verdad que sí sí así que no tiene frío qué bebé y vendré porque tu hermano tiene mucho frío vamos y yo también corre 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 patito y pues aquí vamos rumbo a la camioneta porque hace frío hace frío y esta es la pequeña angelín que parece que no tiene frío todo el tiempo anduvo como si nada y nosotros temblando de frío ahí como oye al mason gritando gritando a papá abre la troca así decía no no aquí no hace frío yo no me voy a poner doble pantalón y doble chamarra porque no hace frío y como los ven ahí vienen corriendo 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 angelín y el mason el que no tenía frío obviamente no que no no que no no que no 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 hazlo hazlo wow ese es el angel de mason verdad mason tu dijiste que no hacía frío tu dijiste que no hace frío no 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 hace nada de frío nada de frío hace aquí verdad y eso quien dijo que no hacía frío y recuerden que son los mejores momentos que puede vivir uno con los hijos ¿a dónde vas a ir? a la mañana córrele y pues como pueden ver aquí ya vamos de regreso para Texas, para Houston, pero ahorita vamos a pasar en Dallas, Texas, vamos pasando por los casinos aquí en la salida de Oklahoma donde divide Oklahoma y Texas, continuamos hacia Houston en la salida de Texas, 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 Texas Correle para acá, correle Me dice no corras porque te puedes caer Listo, vámonos Yo quiero un taco Yo quiero un taco Se congeló todo para acá 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 Se congeló todo para acá